Hola Libra, hoy es viernes 28 de junio de 2019 y hoy la energía astral del planeta Urano te inspira pues hay aspectos muy positivos entrelazados con la Luna y con Venus. Este fin de semana sentirás tú un impulso especial que te ayudará a hacer muchas cosas de forma rápida, efectiva y decidida. Sin embargo, escucharás opiniones de quienes podrían sacarte de tu centro emocional y causar cierto estado de desánimo o desazón en tu vida. Lo mejor de ello es no prestarles atención porque en esta etapa lo que se impone es vivir, disfrutar y aprovechar a cada instante lo que la vida te esté regalando. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, debido al aspecto planetario de este viernes, debes andar con cuidado en todo lo que haces manualmente pues tienes una inclinación al descuido y si no estás atento o atenta a la hora de preparar tus alimentos o trabajar con el aceite o el agua hirviendo, podrías quemarte, resbalarte o caerte. La buena noticia de todo esto es que solo prestando un poquito de atención, la justa, la básica, utilizando el sentido común, no deberías tener ningún problema. En cuanto al trabajo, hay una onda típicamente librana en tu sector laboral. Estarás empezando algo nuevo dentro de pocos días, puede ser un empleo o tal vez una posición, una actividad o una responsabilidad distinta. Lograrás éxito en esa tarea porque ahora tienes una gran disposición personal para realizar tus proyectos laborales y sociales y en este ciclo además estarás súper definido, definida mentalmente. Te sentirás como que fluye de una forma majestuosa todo. En cuanto al aspecto económico, una alerta libra. Hay movimientos de dinero a la vista. Una persona amiga y querida te ayudará mucho a hacer una buena inversión y avanzar en tus proyectos económicos. Además, vas a descubrir excelentes oportunidades para hacer crecer tus ingresos de una forma efectiva, rápida y directa. Así que cualquier idea que pueda surgir, apúntala para que no se te olvide. En cuanto al amor, recuperarás algo que dabas por perdido. La persona que te interesa se está acercando hacia ti, atraída hacia ti por tu naturalidad, por tu forma de ser. Eres un signo divertido, eres un signo de mente abierta, con un montón de sentido del humor cuando te lo propones. Así que es normal que la persona se sienta atraída por ti. No finjas en ningún momento ser como no eres, ya que de forma normal eres un signo auténtico o auténtica. Además, te van a apreciar por tu naturalidad. Y es que el secreto del éxito está en tu disposición. Causarás admiración dondequiera que estés. Y si tienes pareja estable, la admiración vendrá de él o de ella. Si estás soltero o soltera, es un tiempo de asombro sentimental. Tu carisma y la fuerza de tu vibrante personalidad todo lo conquista, todo lo puede. Para el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las relaciones sociales que has establecido hace poco. Y cuidado con precipitarte o ir un poquito dormido o dormida a los sitios, sobre todo por lo de la salud que te comentaba antes. También evita las decisiones basadas en ímpetus emocionales y sobre todo cuidado con irte a los extremos, tanto un extremo bueno como un extremo malo. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día increíble. Hoy como estudiante te sientes súper bien, con muchas ganas de hacer cosas positivas, con ganas de emprender nuevas acciones, con ganas de, sobre todo, pues yo que sé, pasar a limpio apuntes, repasar cosas que creías que ya habías estudiado y golpe descubres que no. Digamos que es como todo más, como si fuera nuevo, como desprecintar un producto nuevo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día súper feliz, estable y dinámico. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio tienes un día equilibrado, paciente, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer fluye mucho la capacidad de logros, la capacidad de entender las cosas de una forma muy, muy buena y, sobre todo, también de tener contextos claros y directos. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. ¡Hasta mañana!